¡Hola, leones marinos! Estamos iniciando una semana más y vamos a empezar con nuestra lección. Para comenzar, vamos a repasar nuestro objetivo, lo que vamos a aprender. Yo puedo escribir usando direccionalidad adecuada. Es algo que ya lo venimos haciendo por unas semanas, ¿verdad? Aparte, quiero repasar con ustedes una vez más las letras que hemos visto de hace cuatro semanas atrás. Además, dijimos que es la L, la Q, la Z y la H. Pero hoy vamos a aprender una nueva letra, un nuevo sonido y nuevo vocabulario. Es la Y o le llamamos también Y. Vamos a ver cómo vamos a escribir la letra Y. La letra Y vamos a hacer... Recuerden que la letra siempre la vamos a iniciar de arriba para abajo, ¿verdad? Siempre, siempre. Ok, vamos a hacer una línea para abajo, luego hacemos otra línea de arriba para abajo y luego le ponemos una línea recta. Esa es la mayúscula, la grande. Ahora, ¿cómo hacemos la letra Y minúscula? Una línea recta, horizontal, y luego le ponemos una chiquita aquí, otra línea. Entonces, esta es la minúscula, mayúscula, minúscula. Tenemos dos letras, la letra Y, o a veces le llamamos la Y. Y les voy a enseñar en la siguiente lección que hay dos maneras de usar la letra Y. ¿Ok? Bueno, antes de eso, vamos a leer nuestro poema. Y quiero que ustedes me ayuden a buscar la letra Y. Vamos a ver cuántas encontramos mayúsculas y minúsculas. La minúscula la vamos a hacer de un color diferente y quiero que ustedes me ayuden. Por ejemplo, vamos a leerlo primero y vayan buscando, vayan viendo ustedes cuántas letras Y encontramos. Dice, Jerry tiene un borreguín, Jerry tiene un borreguín, con lo más pura y blanca lana. Toda la hierba se comió y ya no queda nada. A la escuela la siguió y todos se reían. El borreguín quería estudiar, pero Jerry no quería. Ok, si ustedes ven, yo sé que ustedes ya están diciendo, oh mi garcía, aquí hay una Y mayúscula, pero aquí hay otra Y minúscula. Ayúdenme a buscarlo. Miren, aquí hay otra y yo quiero que ustedes en casa me ayuden, cuando ustedes lean un poema, ustedes me ayuden a encontrar la letra Y. Aquí hay otra, aquí tenemos otra. Vamos a encontrar en este poema, hay muchas. Aquí hay otra Y y ¿cómo dijimos que suena la letra Y? Y, 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 Y. Esa es la Y, pero como les dije, que también suena como una Y, pero lo vamos a ver en la siguiente lección. Aquí hay otra A, pero dijimos que la Y mayúscula lo íbamos a hacer con otro color, ¿verdad? Aquí encontré una mayúscula. ¿Se dan cuenta que hay una mayúscula, una mayúscula y todas estas son minúsculas? Yo creo que son todas, ¿verdad? Todas estas son minúsculas y mayúsculas. Y esta es la letra Y. ¿Cómo suena la letra Y? Y, 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 Y. Ok, los dejo con esto. Ahora quiero dejarlos con esta, con esta actividad, que es muy sencilla. Miren, yo acá tengo unos utensilios que quiero que ustedes me ayuden. Vamos a ponérmelo, jale de la cocina. Yo sé que todos ustedes tienen esto. Y vamos a hacer unas letras. Vamos a empezar haciendo la letra Y. ¿Verdad que ustedes tienen tenedores y cuchillos en casa? Ok, vamos a hacer la letra, la letra Y. ¿Cómo vamos a hacer la letra Y? Vamos a hacer la letra Y. Acá está. Esta es la mayúscula. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ponerlo así para que lo puedan ver. La letra Y. Y aquí tenemos la letra Y. Sería así, la letra Y. Ok, la Y. ¿Qué otra letra podemos hacer? Podemos hacer la letra T. Vamos a hacer la letra T. Usamos esta aquí. Y esta es la letra T. ¿Verdad? Piensen ustedes, ¿qué otra letra podemos hacer? Podríamos hacer la letra A. Ponemos así. Y luego le ponemos aquí el tenedor. Y esa es la letra A. ¿Verdad? ¿Creen que podemos hacer la letra M? Miren, hacemos la letra M. Claro que sí podemos hacer la letra M. Podría ser así. Así. La letra M. Ahí está. La letra M. Yo sé que en casa ustedes lo pueden practicar esta actividad que es súper sencilla. Y vean el video que les mandé en Red y Rosy. Y cuando lo hagan, por favor, mándenmelo por sí son. Para que vean que están repasando sus letras y sonidos. No olviden que cuando lean un poema, busquen la letra J o la Y. Ok. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.